...con Estrella 22, que sale con Santiago en el arco con el 33, la línea de 4 con Castillo, Sedeño, Corozo y Montaño. El megatecnicentro de Julio, Guerra, Chinito, Regalo está en las mejores tiendas de los Estados Unidos. Boris y Porex por entrega inmediata, siguiéndose en Instagram, llama al 098-521-1742. ¡Sí señor, cuidado, se viene, va a levantar su centro, le pegó, la tocaron, la tocaron, llegó golazo! ¡Llegó el primero golazo! ¡Frente de la pelota, espero olvido, la pelota sobre el área, la peinaron! ¡Llegó el golazo! ¡Para adentro! ¡Destria espartanos, espartanos, espartanos! ¡Llamando mucho también y cuestionando las decisiones arbitrales! ¡Sales Vérez, es el momento de Jaramillo, la pierde! Este es Vivas, Vivas, rápido, ¡Vivas, Vivas, Vivas! ¡Gol! 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 ¡De Estrella 22! ¡Llega Vivas, 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 Vivas! ¡Vivas más que nunca ahora, marcando la salida! ¡A segundos, señoras y señores, yo les cuento, yo les digo que hay un ganador! ¡Es Estrella 22! ¡Gran victoria!